Una crítica constructiva para la seguridad del Papa, porque llevan un carro con una puerta abierta para evitar que la gente se arrime. A veces la cierran, a veces la abren. Cuando ven público, la abren. Cuando no hay público, la cierran. Como ustedes pueden ser para acá, ahí la tienen abierta. Es un peligro para la comunidad. Miren que se arriman y la puerta precisamente lo que hace es evitar que se le arrimen al Papa. Pero ahí la cierran y se ve que ya está cerrada. Entonces la cierran cuando hay, la abren cuando hay mucha gente en la acera. Entendemos que hay una preocupación por la seguridad, pero eso pone en peligro también a la gente. Este es el carro del Papa. En Medellín, en medio de la lluvia, el Papa va hacia los hogares San José, a una reunión con los abuelos. Ustedes pueden notar la lluvia. Y estamos notando aquí, pues, ahí vuelven y ahora traen la puerta del carro, vamos a mirar. La abren cuando hay gente, cuando hay gente en la acera. Este, si lo voy a decir en la Fundación Humanos para el mundo entero, es traído de la televisión pública colombiana. En este caso, el canal Teleantioquia. Pero es una producción de la televisión colombiana. Y miren, aquí está la puerta. Ustedes pueden notar que es un peligro. No pueden decirnos que es para que los escoltas estén pendientes ahí en caso de una emergencia, porque realmente los que están cubriendo el Papa son unos policías en moto. Este, si lo voy a decir en la Fundación Humanos para el mundo entero. Seguimos, pues. Acá observando esa falla. Es una falla de seguridad porque puede causar accidentes a la comunidad. Que quiere, pues, tocar el Papa. Y que entendemos la seguridad, pero en una lluvia como esta. Y esa puerta de ese carro, la escoltas abierta. Miren, miren, es para que la gente no arrime, miren, pero la gente de la sierra, miren. Miren, miren, ahí pueden observar ustedes esa situación. Medio compleja la puerta, inclusive, miren, ahí está abierta, que puede causar un accidente. Detalles que ahí la puerta la abren, precisamente para eso, para evitar que la gente se le arrime. O sea, si ven la puerta abierta, pues, difícilmente la arrime. Pero a la gente no le importa eso, la gente sigue tratando de tocar el Papa. Este, si lo voy a decir en la Fundación Humanos para el mundo entero, cosas curiosas que pasan, pero que también son peligrosas. Este es el carro donde va el Papa. Y ahí van los policías al lado. Pero este carro que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas, de sus computadores, es el carro, suponemos, de los escoltas. Y llevan la puerta abierta. Ahí medio la sierra, miren, miren, ahí medio la sierra. Cuando no hay mucha gente, la sierra. Claro, para evitar también mojarse. Pero cuando hay gente, inmediatamente lo que hacen es abrirla al tope para evitar que la gente pase. Como en este caso, ustedes pueden observar. Cosas curiosas que pasan en el recorrido del Papa hacia los hogares San José. En la ciudad de Medellín, Colombia. Visita del Papa acá en Colombia, Suramérica. Y especialmente en este caso a Medellín. Mañana va a Cartagena. Y vamos a terminar, pues, con esta cosa curiosa. Ahí ya no hay, miren, la puerta está cerrada. Usted sí lo ve. Ah, no, este es el carro acá. Lo que tengo que explicar es el carro, el otro carro. Porque este carro está con mucha seguridad. Esa policía. Es este carro que ustedes ven aquí a la izquierda del pedaque. Vemos la parte de aquí. Este carro. Este. Este es el carro de la puerta abierta. Pero ahí ya, para seguir, la tiene cerrada. Acá. Este es el carro de la puerta abierta. Aquí está la puerta. Miren, medio la cierran. Medio la cierran. Vuelven y la abren otra vez. Miren, miren, ahí casi le pegan a ese señor. Miren, vuelven y la abren otra vez. Duro para que la... Miren, miren. Qué peligro. Eso es un peligro, un peligro, pero... Peligro, peligro. Con la intención de evitar. Miren, miren, miren. Ahí la gente es en la sierra. Miren, miren, miren. Ahí está cerrada. Vuelven y la abren otra vez. Cosas curiosas y peligrosas en la visita del Papa a Medellín. Ahí ustedes pueden observar. La puerta abierta. Para evitar que la gente se le arrime al Papa. Miren eso. Miren, miren, miren la puerta. Miren. Este sí lo es, cirugía, fundación humana para el mundo entero. En cosas curiosas que pasan en el recorrido del Papa hacia los hogares de San José, allá en Medellín. Entendemos lo de la seguridad, pero ponen en riesgo también a la gente con esas puertas, estos guardias del Vaticano. La gente quiere tocar el Papa y esa puerta lo que hace es obstaculizar. Un peligro esa puerta. Miren la puerta. Nos hemos enfocado a la puerta. Ahora ya nos van a tener que bajar los escoltas porque la multitud se está aglutinando hacia el Papa porque ya llegaron realmente.